Porque yo te debo bachar absolutamente, porque yo te juro, ¿no? Tú eres maravilloso, tú eres realmente maravilloso. A la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a los hermanos. No pasa nada, vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a hablar, ¿no? Madre mía. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Je me importa. Je me importa. Acha que no sabe. No, mi amigo también está cerrado. ¡Cara yo!